¿Qué es el Consejo de la Comisión? Podemos trabajar en las cuestiones ambientales, de protección animal, deforestación, el foro ambiental municipal. Muchas veces el vecino tiene prioridades más urgentes como pavimento, iluminación, cuestiones más concretas, pero también queremos contarle en qué podemos trabajar los concejales para poder ir logrando así una acción cotidiana, permanente con todos los vecinos de la ciudad. Tenemos que agradecer al gobernador Domingo Pepo y a todo su equipo de gobierno, desde el Ministerio de Desarrollo Urbano, la empresa Samep, la empresa Cechep, el APA, el Instituto de Vivienda, todos los organismos de medio ambiente que ayudan a que podamos trabajar con los vecinos, tanto con las audiencias públicas como ahora, a partir de ahora, con las comisiones vecinales. Creo que fue fundamental el año pasado la sustancial ordenanza que habíamos ya sacado justamente para darle un proceso de reordenamiento a las comisiones vecinales de la ciudad de Resistencia. En su momento nosotros habíamos dicho que queríamos darle un proceso de mayor dinámica y fundamentalmente mayor transparencia en la elección de los representantes de los vecinos. Y en ese sentido me parece fundamental, digo, que ya esta ordenanza en marcha y más de justamente 220 comisiones vecinales funcionando en la ciudad, que tengamos estos ámbitos de participación de los vecinos y también para escuchar demandas. Yo creo que incluso la gran tarea que tenemos los concejales es la de escuchar a los vecinos, la de poder de modo sofisticado y con un dispositivo de gestión justamente en marcha, poder acompañar a los vecinos, darles esta forma de trabajo y también no solamente quedarnos con un montón de acciones que nosotros venimos poniendo en marcha, porque la verdad que el Consejo justamente del liderante de la ciudad viene trabajando muchísimo, sino también escuchar nuevas demandas, me parece que los vecinos en eso tienen mucho también por decirnos. Primer reunión que organiza el Consejo de la Ciudad de Resistencia con los 11 concejales para reunirnos con 27 presidentes de la Comisión de la Zona Sur, de las comisiones vecinales de la Zona Sur. Y bueno, un poco es para poder explicarle a los vecinos la tarea que venimos desarrollando como concejales de la Ciudad de Resistencia y las temáticas que venimos trabajando. Entonces nos vamos a poner en comunicación con todos los presidentes y todos los integrantes para poder coordinar la tarea territorial. Es una herramienta muy importante que tienen los vecinos justamente para poder organizarse y a través de esa organización poder trabajar con todas las temáticas y todas las demandas que tienen a través de los vecinos en su zona, en su barrio, en su circuito. Me parece importante la movida del Consejo Municipal porque a través del contacto directo, ya como dijimos aquí en la reunión, entre los concejales, el presidente del Consejo y las autoridades vecinales podemos llegar a abordar la problemática que nos trae hasta aquí, que es tratar de darle una mejor gestión al Consejo Municipal a través de las comisiones vecinales y que los vecinos se sientan también como más activos en tratar de solucionar, acercar sus inquietudes. Así que nos parece más que valorable la gestión, que siga así y que sea, bueno, por supuesto, que dé frutos buenos y nos parece muy, muy bueno, muy bueno. La unidad hace la fuerza. Unidad hace la fuerza con, bien dice la palabra, la fuerza. Esa fuerza para hacer algo bueno. Entonces, esto me parece perfecto porque aparte tiene muchos programas, de que nosotros, yo en particular, voy a ver qué programa va a estar bien en el barrio, puede ser muy útil para los vecinos y lo hace una especie perfecto, el equipo de trabajo con los concejales, el presidente del Consejo, un equipo muy lindo y aparte yo vengo con una experiencia buena, que es el equipo de hábitat que me dieron respuesta.